Los equipos de trabajo de la Universidad del Magdalena y la Universidad de Cádiz en España se reunieron de manera virtual para definir un plan de trabajo en aras de avanzar en proyectos de alto impacto académico y científico, como se viene realizando desde hace 20 años. Como es sabido, la universidad viene entablando relaciones internacionales con diferentes instituciones del mundo y una de ellas es la Universidad de Cádiz, donde ya desde hace algún tiempo se venían haciendo unos trabajos en alianzas importantes con dicha universidad y con sus programas de ciencias del mar. Y ahora lo que hemos podido hablar con el rector de la universidad y su equipo de trabajo es retomarlos y eso nos va a originar un plan de acción que quedó comprometida la Universidad del Magdalena a construir y enviarlo a la universidad para básicamente unos procesos de maestría en doble titulación para también trabajar el tema de turismo y un doctorado y además de eso empezar a tener una movilidad de profesores tanto de la Universidad de Cádiz como de la Universidad del Magdalena. La Alma Mater, liderada por el doctor Pablo Vera Salazar, propone trabajar alrededor de la doble titulación de los programas de maestría en pesquería tropical y gestión del territorio marino costero. Asimismo, se avanzará en la construcción de un doctorado, en la movilidad internacional de estudiantes y docentes y en la financiación de proyectos por parte de la Comisión Europea, entre otros temas. Estábamos muy pendientes de hablar con el rector de la Universidad de Cádiz y bueno, se pudo concretar el día de hoy, hicimos esa agenda virtual en la cual participó nuestro rector y también participaron directivos de ambas universidades, entonces fue como ese primer acercamiento y definimos una serie de tareas que vamos a retomar, que se habían quedado un poco suspendidas por pandemia y otras nuevas que definimos. Y por otro lado, vamos a ver la forma de participar conjuntamente en proyectos financiados por la Comisión Europea en el marco del programa Horizonte Europa. En 20 años de cooperación, Unimagdalena y la Universidad de Cádiz han implementado múltiples iniciativas como producción bibliográfica, formación doctoral de docentes, creación de una maestría, colaboraciones en investigación, intercambios, entre otras. ¡Gracias!